¡Arriba! Estamos ya muy harto de servir al rey De servir al rey, de servir al rey Me voy con los muchachos de la CNT De la CNT, de la CNT Estamos ya muy harto de servir al rey De servir al rey, de servir al rey Me voy con los muchachos de la CNT De la CNT, de la CNT Estamos ya muy harto de servir al rey De servir al rey, de servir al rey Me voy con los muchachos de la CNT De la CNT, de la CNT Oh my, vengamos Dios